¡Mmm! ¡Qué rico! Está mucho sabrosa la águila calva, Hugo. ¡Esa es una gran vida con misterio y comida! Y eso no es nada, Evo. ¡Música, maestro! Que se quede el imperio sin reservas. Porque todas te las voy a regalar. ¡Fue todo un sueño! ¿Dónde estoy? Nadie sabe, Evo. Nadie sabe. Así, señoras y señores, damos por finalizada la 74ª Cumbre Iberoamericana. Los invito ahora a un paseo en mi maravilloso barco. ¡Muah! 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 ¡El rey de España! ¡Por el mejor paseo de nuestras fillas! ¿Qué fue eso, señor? Un rayo, Evo. Pero, tranquilo, que no te va a pasar nada. Duérmete, mi evito. Duérmete, mi sol. ¡Ay! ¡Qué carajo! ¡Oh! ¡Oh! Señores, vamos directo a una terrible tormenta. Tenemos que dar tiempo. ¡Fresco, Lula! ¡Tire a la derecha pronto! ¡No, no, no! Este peón del imperio seguro que nos dirige a una emboscada. ¡Dale pa' la izquierda! ¡Que a la derecha le dicen... ¡Equiebra! ¡Una foto, presidentes! ¡Cuidado con la piedra! ¡Ecoñadamos! ¡Uh! ¡Siempre estuve enamorado de ti! ¡Me cago en la hordia! ¡Cuidado con el virgen! ¡Que caran a la derecha! Vamos, evito. Así. Ahora, un esfuercito. Duro, duro. Así. Eso es. Ya va saliendo. ¡Fue todo un sueño! ¿Dónde estoy? Nadie sabe, Evo. Nadie sabe. Pero tranquilo, mi adicto. Seguro que vendrán a rescatarnos tan pronto les hagamos falta. Sí, nos van a rescatarnos. Nos van a rescatar. Ellos vienen ahora. Seguro que vienen. ¿Estás seguro, señor? Nos vienen a rescatar ahora. Ya. Ya. Próximamente, en la isla presidencial... ...ellos tendrán que hacer lo que sea para sobrevivir. ¡Miren, un cabalín! ¡Ah! Sin perder la cabeza. ¡Uff! ¡Wheos son! ¡Saldremos de esta corrida! ¡Dale, Borbón! ¡Termino de sacar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!